El escenario está lleno de muñecos de trapo. Están hechos con retazos. Sus ojos son de botones. En algunos casos diferentes, pero son prolijos. Estos muñecos están sostenidos en unos pies de diferentes alturas y ubicados en dos mitades. En una mitad, los muñecos tienen vestuarios más antiguos, medievales. Y en la otra mitad, los vestuarios se parecen más a los de la segunda mitad del siglo IX. Entra un hombre con ciertos signos de abandono. Mira los muñecos, mira el público. Un botón. Buenas noches. Voy a probar cómo un suceso insignificante como la caída de un botón puede desembocar en una catástrofe. Un pueblo, o más bien dos mitades que en este caso no hacen un pueblo. Para describir la cadena de acontecimientos que llevaron del botón a la catástrofe, y para descubrir la responsabilidad que cada uno de los habitantes tuvo en estos acontecimientos, es necesario que conozcan al pueblo. Y un pueblo no es una masa de personas, sino una suma de individualidades. Por ejemplo, él siempre fue el hombre más alegre de la mitad moderna. Desde la primera a la última hora del día, con una gran sonrisa en la cara, se dedicaba a hacer bromas, dar consejos a todo el mundo y abrazar a quien se le cruzara. En las reuniones, cantaba desde que llegaba hasta que se iba. Y los días grises se escondía en la calle para sorprender de un salto a cualquier extraño y llamarlo de besos y abrazos al tiempo que gritaba, ¡Cuánto te quiero! Él trataba de hacer de su mitad del pueblo un mejor lugar. Él quería que sus habitantes fueran felices, y esto último fue lo que desató la ira de la mitad moderna. Soportaban sus excentricidades, pero hacerlos felices. Era atentar contra las bases de la urbanidad. Un hermoso día de sol lo arrojaron a la mitad antigua y le ordenaron que no vuelva. En lugar de sentirse ofendido, fiel a su naturaleza, vio el evento positivamente. Ahora estaba en la mitad antigua, entre gente que aún creía en lo mágico, gente sencilla, con una sensibilidad especial. Aquí iba a ser todo diferente. Y así fue. Estos no lo arrojaron a la mitad moderna. Lo depositaron con delicadeza. Con el tiempo se ha vuelto uraño e introvertido. Cualidades que lo hacen un buen ciudadano de la mitad moderna. Sacarle las tripas a los pescados es un arte. Pocos son capaces de hacerlo rápido y sin desperdiciar nada. Hablo del muñeco, claro. Su padre fue un gran destripador. El padre de su padre fue un destripador. Y el padre de su padre, seguramente, fue un destripador. N.N. odiaba ese asqueroso destino. Él soñaba ser algo diferente. Ser parte del progreso de la ciencia. Y sus deseos se cumplieron el día que llegaron a la mitad moderna las nuevas máquinas a vapor para la procesadora de pescado. Él fue uno de los primeros en conseguir trabajo operando una de las máquinas. Gana menos dinero de lo que ganaba su padre. Pero está feliz de no seguir los mismos asquerosos pasos de él. Ahora es el orgulloso encargado de vaciar de tripas las máquinas cuando están llenas. A ver este otro muñeco. Su pescadería consistía en varios cajones llenos de besugos. Y él, caminando de un lado al otro, espantando las moscas. Hace tiempo tuvo una idea que cambió su negocio para siempre. A cada uno de los cajones le puso letreros como Vesugo seleccionado, Vesugo para sopa, Vesugo especial, Vesugo anarquista, Vesugo existencialista, Y Vesugo neocuanticesminológico. ¿Y el que más se vende? El Vesugo afrodisíaco. Son los mismos Vesugos en los mismos cajones. Pero toda la mitad moderna le compra a él. Porque dicen que tiene más variedad. Ahora tiene tanto dinero que ha contratado a un muchacho para que le espante las moscas por él. Ahora me cruzo a la mitad antigua a ver qué pasa. Vamos a ver esta muñeca. Es la mujer más desdichada de la mitad antigua. Su esposo ofendió a la diosa del mar al salir a pescar un día sagrado. Desapareció varios días y cuando ella lo encontró, vio que la diosa del mar lo había castigado llenándole el cuerpo de plumas y deformándole los brazos y los pies haciendo que se pareciera extraordinariamente a un albatros. Ahora le da por comerse los cigarrillos en lugar de fumarlos. Picotea las piernas de las visitas. Ataca al gato del vecino. Y hace un gran escándalo cada vez que defeca. Como si fuera una proeza. Aunque esta costumbre ya la tenía antes de ser un ave. Ella lo viste, lo cuida y lo lleva a hacer todas las cosas que solían hacer juntos. Y es ella también la que con toda paciencia debe tomarse el trabajo de explicarle a la gente que los cambios de su marido se deben a la crueldad de la diosa del mar. Que no parece tan cruel si se tiene en cuenta que le dio a ella un albatros para que pudiera soportar la pérdida de su marido en el mar. Vamos a ver este muñeco gordo. Este pertenece a la mitad moderna. Es el hombre más rico de la mitad moderna y el dueño de la procesadora de pescado. Tiene 14 años de casado y está profundamente enamorado. De su secretaria. De una vecina. De la institutriz de su hijo. De la abuela de un amigo. De una mujer que lo persiguió por la calle arrojándole sus zapatos al grito de degenerado. Y de toda mujer que se le cruza. Cuando su esposa se enteró de sus amoríos. Tomó un arma y le disparó al corazón. Fallando por 6 metros. E hiriendo de muerte a su caballo preferido. La segunda vez que su mujer intentó matarlo. Fue en un cabaret. Donde el disparo pasó lejos de su cabeza. Rebotó en el diente de oro de uno de sus amigos. Para luego atravesar la mano de otro. Antes de alojarse en la nalga derecha de un tercero. Quien bailaba desnudo frente a una prostituta escocesa en otra habitación. Dos veces salvó milagrosamente la vida. Y desde entonces es un correcto padre de familia y hombre de una sola mujer. No porque él haya cambiado. Sino que ya no hay mujeres que se atrevan a estar con él. Ni amigos que se animen a acompañarlo. Claro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.